Música Amigos, Raviman, estamos aquí en el Teatro Boyito Juárez y estamos con... Hola, soy Mónica, que gusto tenerlos aquí Mónica, una historia muy bonita la que acabamos de presenciar, ¿qué nos puedes platicar sobre ella? Ay, pues muchas gracias por venir Pues lo que les quiero contar es que vengan a conocer la historia de Mónica y de Javier Vamos a estar aquí en el Teatro Benito Juárez todos los sábados y domingos hasta el 7 de octubre Pero no es fin de semana 16, nada por si Aquí los esperamos a la una de la tarde Una obra que nos permite reconocer y conocer nuestras fortalezas internas Creo que tú, Mónica, también las llegaste a encontrar Sí, aquí podemos encontrar todos nosotros a nuestro gigante Nuestro gigante siempre es un gigante También tenemos muchos miedos, pero eso es también como lo vimos a través de la obra Y sobre todo los sábados Nos quitan el sueño o nos asustan Porque los gigantes siempre están jugando Así que los invita a que ven y puedan encontrar a su gigante ¡No! Ni a veces, no, ni a mi advertir Mira, no, 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 ni a mi Creo que yo, no, ni a mi ¿Sí? Pero no, lo que sea No, 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 no No, 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 no ¡No! ¡Gracias!